Lo importante cuando vamos a hacer una operación es poder darnos cuenta que tenemos en el entorno. Eso es lo primero. En el entorno nos damos cuenta que todas las casas son muy similares como que a estas que están aquí. Son muy similares a esta, a esta, un poquito más a aquella. Y por ende, lo importante es saber qué es lo escaso del lugar para ellos saber cómo lo puedo estructurar. Qué es lo que hace falta para ellos saber qué es lo que va a hacer más negocio aquí. Y así yo puedo monopolizar. Por eso en este gráfico lo vamos a verlo así. El terreno de ustedes, Ternidad, es algo así. Yo tengo que ver la posibilidad. Si yo comprando el lote de al lado me resulta mejor. ¿Por qué? Porque lo que veo específicamente en este lugar es que todas las casitas, esa, 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 aquella que está ahí, son de un piso. O sea, todas las casas son de un piso. Si yo sé que la mayoría son de un piso, ¿cómo yo puedo levantar la propiedad aquí, levantarla hacia arriba, de manera que todo de abajo sea parqueo y arriba yo puedo tener todos los apartamentos para el tema Airbnb? Es una opción, porque aquí veo que todo es de una. Otra cosa importante que nos vamos a dar cuenta cuando volamos el drone, que cuando yo subo el primer piso, más de tres metros, toda la vista panorámica es mía. Porque los edificios que están en los lados, los edificios que están allá al frente, como son más bajitos, me dan todo ese espacio que se siente a partir del segundo piso, o sea, de los tres metros, específicamente los tres metros. Ahora mismo yo pongo un balcón hacia allá, o hacia acá, o hacia allá, o hacia ese lado, y no puedo ver nada. Por eso el apartamento no se puede sentir con un concepto abierto. Se va a sentir muy pequeño. Entonces lo que trato de decir es que en mi terreno, vamos a suponer que es que es la calle, no es un terreno que solamente podemos aprovechar este espacio. Este espacio del primer nivel, si yo lo llevo a altura, ese primer nivel, supongamos que es que esto es una persona, lo llevo a altura, tengo que colocar aquí abajo lo que no importa que tenga visuales. Parqueo, vehículo, almacenes, y aquí arriba, a partir de los tres metros, todas las unidades de apartamento, de manera que la visual, ese espacio que se va a encontrar aquí, pues la puedan aprovechar. Y este espacio, que sea el espacio muerto, el espacio que está aquí. Y así mi edificio puede como que resaltar. En estos tiempos podemos entender que el terreno todavía no tiene calle, o que no tiene contenidos, o que todavía la luz da media, pero lo importante es poder convertir esto en un negocio. Porque hace 10 años, todavía estaba un poquito peor. Vamos para acá. Ese es rojo que está aquí, a ver si la cámara lo puede coger. Este punto aquí, es el lindero ese. Entonces, ese punto, tenidad, lo vamos a unir con el otro punto que marcó el abrimensor, que no importa ahora mismo que no se ve, que está al frente. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros, que ni da, la medida de profundidad. Es algo muy claro y muy básico, ¿verdad? Hasta ahí me van entendiendo. La otra medida que vamos a tomar, es el ancho. Que es a partir, vamos a ver el punto aquí. Es a partir, de aquí, a lo que está marcado allá, en el otro lado. De este lado. Entonces, ahora vamos a confirmar esta medida, con el láser. Pero lo importante, es que tengamos una precisión aproximada. Ya cuando venga el agrimencio, ya lo vamos a poder definir bien. Entonces, si yo veo, si yo veo, ustedes como familia, que el dinero le alcanza para desarrollar el terreno, cuatro pisos, pues entonces, ahí yo compro el de al lado. Pero no puedo comprar el de al lado, si el dinero no me alcanza para explotar. Yo necesito aprovechar estos 250 metros al máximo. Y si me sobra, compro al lado y hago más grande. No puedo comprar aquel terminal dinero, que aquí entonces, en vez de construir cuatro, da más construido, porque estoy perdiendo, me está convirtiendo el terreno al lado en un pasivo. Si es buena idea juntarlo, siempre y cuando como que me alcance. Ahí estamos como que, como que claro. Otra cosa importante, el suelo, aquí, por lo que veo, fin. Toda la salida, la han ido haciendo de forma manual, ¿ok? Eso es parte del crecimiento. Cuando se haga la infraestructura del edificio, la sugerencia, es que si se van a rentar apartamentos, aunque sean apartamentos sencillos, económicos, tengan cero mantenimiento. O sea, que no tengan que estar ustedes encima, que los clientes quejándose, que no tengo agua, que no tengo luz, o que tengo filtraciones por un tema de mantenimiento. Esto no es que está mal. Así no lo hacen porque así se pudo, ¿ok? Si no fuera multimillonario y fuera el hijo de Obama, vamos a ver. Pero es lo que se pudo. Pero lo que quiero decirle, que cuando le sentamos a una gente, que no es mi familia, que es otra gente, se quejan, pelean, comienzan a forzar. Entonces yo desde el principio tengo que saber que tengo que tratar de que toda la estructura que se haga, el mismo cero mantenimiento, ¿ok? En la manera de lo posible. No necesito un piso de oro. Lo que necesito es que no me llamen por teléfono cuando lo renden, para que me dé paz. Lo que tiene que pasar es que con la edificación que se haga, le tienen que dar dinero para atrás sin mucha turbulencia. Porque si me da dinero para atrás y no me dejan dormir porque de ahí filtraciones, porque no tengo agua, porque se me inunda, entonces yo mejor no hago nada. Me doy a entender. Esa es parte de la evaluación. Para comenzar, porque yo sé que la pregunta viene, si lo hacen en la casa, se va. Muchas veces, sí, muchas veces queremos aprovechar la estructura. ¿El Calderón, cómo vamos a tumbar la casa si no tenemos en ese tiempo un dinero? Sí. Pero cuando la casa nos está impidiendo a ustedes el crecimiento de cuatro pisos, ustedes lo tengo que evaluar. ¿Me doy a entender? Mi sugerencia es que todo aquí abajo sea la mayor cantidad de parqueo posible. En la medida que colocamos más parqueo in-house, podemos tener más apartamentos arriba. Y por ende, entonces vamos a tumbar. Con el tema de los desagos, la parte de atrás, aquí, es más baja. Entonces, si es más baja, yo necesito tratar de subir el nivel de allá de la casa y completar en relleno la parte de atrás, que no se ve, pero se siente. Es muy importante que esté todo a nivel. Otra cosa, aquí atrás, tenemos un abastecimiento. Es importante que el abastecimiento que tengamos aquí, esté lo más separado posible para que no contamine. Muchas veces, el tiempo, el cemento, las mismas filtraciones pasan. Y necesito que tengamos lo más separado posible. Principalmente la parte más alta, que es aquella. No es la parte más bajita, porque por la verdad vamos a coger. Ellos por la verdad aquí tuvieron que subir el dusto. Míralo ahí. Subilo. Porque lo que se va a rellenar para el nivel de agua de aquí para abajo. ¿Me entendieron? Eso es por eso que pasa. Gracias.